¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit.com la mañana de este miércoles 9 de junio. Nos encontramos en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral Consejo Distrital 05 en el estado de Jalisco, en donde se tiene programada una reunión que básicamente tiene por objetivo iniciar el conteo de los votos, de las boletas, de las casillas, de todo lo que aconteció en esta jornada electoral del pasado 6 de junio. Y se estima que hoy por la medianoche, 12, 1 de la mañana, se esté terminando este conteo para de manera oficial dar a conocer los resultados de la elección que para la federal se tuvieron en esta jornada, en el caso de la Diputación Federal. Y vamos a platicar con Adriana, quien nos va a dar su nombre completo. Y vamos a platicar con el cargo para que nos dé un marco contextual de todo lo que se va a generar en la sede del Instituto Nacional Electoral del Consejo Distrital 05 en el estado de Jalisco para el día de hoy, seguramente en cuestión de minutos. Este nombre completo del cargo, adelante, escuchamos. De estos paquetes que se tiene alguna incidencia de algún acuerdo. ¿Qué por qué no llegó bien el acta? ¿Qué por qué no coincide? ¿Qué por qué viene un poquito el paquete alterado de los sellos que se debe hacer? ¿O por qué no le pusieron el acta por afuera a los funcionarios de mesa de casilla? Entonces en ese tenor se van a abrir 289 paquetes. ¿Cuántos? 289 paquetes. En tres puntos de recuerdo, de acuerdo a los protocolos del Instituto Nacional Electoral, de acuerdo porque tenemos la pandemia todavía, se van a estar abriendo estos paquetes en presencia de los partidos políticos que ya se han acreditado sus representantes, y con la ayuda de las supervisoras y los supervisores y capacitadores y capacitadoras electorales. Y en ese tenor, pues bueno, tendremos el recuento que más o menos aproximadamente terminaremos como entre 12 y 1 de la mañana para ya reiterar lo que ya se hizo en un preliminar, que tenemos ahí colgado aquí en la entrada, en donde el candidato de Morena fue favorecido por el voto de la ciudadanía. Y bueno, esto nada más es para reiterarlo, si sí o si no, y es un proceso que se debe de hacer de acuerdo con el grupo de la ley. Entonces, en base a eso, pues ya estaremos en condiciones de otorgar la constancia a nuestro próximo diputado federal. Bien, haciendo este reencuento, el domingo se habla de tendencias, se habla del conteo preliminar, pero todo esto se valida una vez que el Instituto Nacional Electoral sesione, como lo va a hacer en unos minutos, habrá una jornada en la que, como tú bien mencionas, 12, 1 de la mañana, ustedes ya tendrán de manera oficial los resultados de estas elecciones, en el caso de la Diputación Federal, y se dará a conocer para después fijar una fecha próxima en la que se entregue la constancia de manera personal. Nosotros, siempre casi se hace que se entregue la constancia, justo cuando ya terminamos, se emite la constancia de manera, ya también es a decisión del candidato o la candidata, pero si no se la entregue a la representante de partido, o a la representante de partido en este caso, porque es una mujer. Y vuelvo a decir lo mismo, esto no ha terminado, hasta son virtuales o ganadoras o ganadores, se tiene que hacer de acuerdo a la legítima, la ley electoral, todo este conteo, para dar certeza, el Consejo Electoral da certeza de que efectivamente no hubo incidentes dentro de las unidades, y ellos no se hayan equivocado. Esto nada más es para la federal. Para la federal, pero también nuestros compañeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana también estarán haciendo lo propio y lo mismo, porque, repito, la ley o la materia o la legislación electoral nos marca que tenemos que hacer estos cómputos distritales que podrán concluir hasta el 12 de junio. Muy bien. Te agradezco mucho, Adriana, y vamos a estar en contacto. Gracias por la información, como siempre. De nada, ma. Buen día a todos y a todas. Y síganse cuidando porque hasta no ha terminado, ¿eh? Usen sus cubrebocas, por favor. Láganse sus manitas. Gracias. Y la sana... Y la sana distancia. Y la sana distancia. Bien. Pues ya tuvimos el contexto de esta información. 286 paquetes electorales. El conteo que iniciará seguramente a partir de las 8 de la mañana y que se extenderá hasta la medianoche o 1 de la mañana en donde estaremos aquí. Aquí regresará Noticias PB y Noticias PB Nayarit para dar cuenta precisamente de los números oficiales que acrediten al triunfador en la contienda para la Diputación Federal. Estamos en el Instituto Nacional Electoral, Consejo Distrital 05 en el Estado de Jalisco. En este momento me voy a trasladar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que tiene que ver más bien con la cuestión distrital, en la local y para la municipal, en donde también se está reuniendo ahorita el Consejo, como te lo informé ayer con entrevista de la títula del IEPC, para el inicio de este conteo. Y se oficialice también el resultado que para estos escaños se ha tenido luego de las elecciones del pasado 6 de junio. Sigue con nosotros en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit.com. Tengo entendido también que a las 10 de la mañana en el IEPC estará la presencia, al parecer, de Luis Michel de Morena, virtual ganador de las elecciones para la municipal, y también su coordinador de campaña, Salvador Llamas, lo mismo que la abogada del equipo de campaña de Morena, de Miroslava Dorado. Desconocemos cuál va a ser el pronunciamiento, pero estaremos ahí puntualmente en un ratito más, en lo que termino la transmisión y me traslado al IEPC para esta importante también reunión del Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el municipio de Puerto Vallarta. Por el favor de tu atención, muchísimas gracias, buenos días, sigue en contacto con nosotros. Gracias.